Tristemente ya es común ver pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias han rechazado el poder del evangelio y la suficiencia de la palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas. Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla, durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. Otro ejemplo es el pastor de la iglesia Vida Monterrey en México. Mientras este pastor hace una reflexión, el grupo de adoración dedica a Dios, la canción Entra en mi vida, del dúo Sin Bandera. Pero si ustedes creen que lo habían visto todo, se sorprenderá al saber lo que hicieron en la iglesia del cantante y pastor Jesús Adrián Romero. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además, también cantaron y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Cualquiera cree que se trata de una discoteca o evento del mundo, pero tristemente es la iglesia de Jesús Adrián Romero una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina. Por último, la iglesia Passion Church ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video-thriller de Michael Jackson. Al ver estos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han restado importancia a la predicación del evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. El apóstol Pablo también le tocó predicar en ciudades y pueblos donde la iglesia de Cristo no era atractiva ni famosa y nunca adulteró el evangelio. Pablo le dice a los corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿sobre qué está fundada la fe de los miembros de esas congregaciones donde los pastores han convertido a la iglesia en un circo y un espectáculo de mal gusto? El pastor Paul Washer dice algo muy importante sobre los pastores que descuidan la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué no conocen a Dios? ¿Y por qué no conocen a Dios? ¿Por qué los predicadores no conocen a Dios? Porque están andando, enseñando cualquier tontería, método, estrategia, pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios. Cuando vemos estas cosas, es inevitable pensar en Charles Spurgeon cuando dijo, llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Si este video te edificó, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que nos ayudes que llegue a más personas. También puedes suscribirte a nuestro canal.